A raíz de la reciente partida del legendario actor Andrés García a los 81 años, distintas celebridades se despidieron de la icónica figura del cine con emotivos mensajes y homenajes. Sin embargo, hubo una conductora mexicana que muy por el contrario le dio mucho gusto que su gran amigo y compañero haya partido después de toda una travesía de complicaciones por su salud. Aunque tras sus declaraciones sacó de onda a más de uno en el set. Sientes, muy, muy tranquila, muy feliz, trabajando, bendito que adiós, Andrésito ya partió. En plena mañana, el programa hoy tuvo una llamada telefónica con la tesorito Laura León, preguntándole cómo se sentía a raíz de la partida de Andrés García, esperando las condolencias para la familia. Pero no. Laurita prefirió agradecer al cielo por haberlo recibido a esa edad. Y partió feliz, se comió todo lo que quiso, disfrutó de la vida, tuvo todas las mujeres que quiso, porque un gran hombre, guapísimo, ¿eh? Y ya, así es la vida. Cabe mencionar que ambos actores estuvieron involucrados en rumores que apuntaban a que existía una relación más allá de lo profesional. Esto después de que compartieran créditos en la telenovela Mujeres Engañadas. Voy a acusar a Ramiro del secuestro de mi hija y voy a hacer que lo refundan en la cárcel. Pero espérate, Javier. Todo esto va a complicar las cosas, entiéndelo. No pienso dejar la vida de mi hija en manos de Ramiro. Pero todo parece indicar que, por más que García quiso ganarse el corazón de la actriz, finalmente no lo logró. Y todo quedó en una amistad. Así lo confirmó el propio actor hace unos meses en su canal de YouTube. Y es una encantadora compañera. Así es que más no les puedo decir porque no estábamos solos ella y yo. Laurita también habló del tema en una oportunidad confirmando que García sí llegó a coquetearle, pero que no pasó a mayores ya que él estaba todavía con la madre de sus hijos y ella de novia. No, no solté el tesorito. ¿Pero él sí llegó? ¿Él sí llegó a insinuarse en algún momento? Pues claro que sí, que no se me va a insinuar. Y ahora es como externa el gran cariño que le tuvo, cerca y lejos de las pantallas. Yo soy un gran compañero, un gran profesional, una gran persona. Un lindo, lindo, lindo. Así. En todos los años. Y es que el legado que nos deja con su larga trayectoria en el cine y el gran número de personajes de telenovelas pone en evidencia la increíble disciplina con la que forjó su carrera, aunque generó un cambio tan drástico con su filosofía de vida. Recordemos que a través de una entrevista para el programa Historias Engarzadas en 2014, García dejó claro cual quería que fuera su inscripción al morir. Coge mucho, bebe fuerte y enséñale los huevos a la muerte, dijo. Por cierto, antes de irme, te invito a que te enteres sobre las últimas palabras de Andrés García. Aquí te lo dejo. Gracias.